Para finalizar, veamos algunas aplicaciones del tema de la capilaridad y cómo nos está afectando al final en el suelo Una de las formas es que, por ejemplo, si usted observa un pequeño tubito, un capilar lo que voy a observar normalmente es que no es que se forme un menisco de esta forma sino lo que se forma habitualmente es algo de esta forma O sea, también existe cuando es repelido una cosa de este tipo Ahí es por repel, reculsión Y de hecho, ustedes lo que normalmente observan es que aquí sobresale del nivel del agua Por ejemplo, si tienen acá nivel del agua y aquí es viceversa, esto se hunde O sea, lo que ustedes observan, si este fuera de nivel, no lo verían acá arriba sino verían esto hundido así, porque está repeliendo Veamos ahora el caso positivo en que ustedes tienen capilaridad y realmente van a observar de que el líquido sube por estos tubitos Lo que aquí tienen es que esta distancia, voy a llamarla R, es el radio de mi capilar Lo que se está formando, si ustedes aquí se imaginan, es básicamente mi burbuja Yo tengo este cajito acá Esta burbuja tiene un radio R Así que yo puedo ahora mirar y de hecho hacer la lectura de qué tipo de ángulo estoy teniendo acá Qué ángulo tengo aquí en esta parte de acá De hecho, lo que me interesa es el ángulo que tenemos en esta zona de aquí Este ángulo de acá Lo que tenemos que hacer en consecuencia es mirar este triángulo Lo voy a agrandar un poco más Yo tengo este ángulo, que es el que me está interesando Y yo quiero poder... Esto es R Este es R pequeñito, porque este es el radio del capilar Y lo que yo quiero modelar ahora es saber cuál es la... Porque yo sé que la presión capilar va a ser dos veces sigma partido por el R grande Y el R grande no es un tamaño que yo tenga habitualmente Lo que yo tengo siempre es el radio del capilar Así que yo quiero reemplazar este R grande por este R pequeñito de acá Si yo tengo aquí un ángulo recto Y tengo además un ángulo recto aquí Este ángulo es complementario con este Y eso significa que como este es complementario con este Esto acá es teta Y si eso es teta Lo que yo sé es que el R pequeño Es el R grande por coseno de teta Así que el R grande es R partido por coseno de teta Y la presión del capilar Queda en este caso Dos sigma sobre el R Me queda un R pequeñito acá Coseno de teta O si ustedes lo quieren Lo podemos definir como si tuviéramos una tensión superficial efectiva Podríamos escribirlo como dos sigma estrella Partido por el R Y esa es la presión capilar que está ejerciendo Es una presión que succiona hacia arriba el líquido Y que va a hacer de que el líquido suba Cuando esta presión es negativa Lo que ocurre es que el líquido es empujado hacia abajo Ejemplo en el mercurio Ustedes van a ver como mercurio Cuando tienen un experimento de este tipo Ustedes se forman un menisco debajo del nivel del agua que yo tenga O sea, perdón, del mercurio que yo tenga En el caso del agua Esa tensión es positiva Así que se forma esta columna Y de hecho la columna uno puede estimar de que tamaño es Y borro acá Si yo tengo aquí que esta columna tiene una altura H La columna misma está generando una presión Para contrarrestar Igual a ro por gh Que era nuestra famosa columna de agua Y esa es la que va a estar contrarrestando La tensión superficial O sea, la capitalidad succiona hacia adentro Mientras la columna trata de bajarlo En consecuencia yo puedo igualar estas dos Lo cual me lleva a que dos sigma estrella sobre R Es igual a ro por gh O Vamos ahora a darnos el lujo de borrar nuestra ecuacióncita acá abajo Yo puedo despejar el H La altura de esta columna Si ahora paso el ro por g Divido por ro por g acá Divido por ro por g acá Es igual a dos sigma estrella Ro por g Dependiendo De la propiedad del líquido De la tensión superficial que ustedes tengan De la densidad del líquido De g Y del radio del capilar Ustedes tienen una altura Que pueden ser varios milímetros o más Este es el método que actúa en el suelo Y que por ejemplo lleva a que ustedes van a tener Que hay agua en zonas Donde la capitalidad está succionando agua hacia arriba Pese a que por el peso propio debería Si no hubiera capitalidad no haber más agua O sea, ustedes tienen capitalidad en el suelo Tanto en los pequeños poros Como cerca de la zona de las napas Donde se siente succion hacia arriba Y eso es básicamente lo que nos permite Resumir lo que es el comportamiento en suelo no saturado Tenemos difusión Tenemos adhesión en la superficie Y tenemos capitalidad que forman pequeños poros Y eso concluye nuestro tema Sobre suelo no saturado